Contanos de qué se trata este proyecto de becas para la conectividad, ¿no? En este contexto de educación virtualizada, donde hay una desigualdad, una brecha digital tremenda. Claro. Sí, así es. Bueno, en esta situación de pandemia, la verdad que el foco está puesto tanto en la salud como en la economía, sin duda. Son cuestiones fundamentales, pero bueno, también hay unas cuestiones colaterales como es, por ejemplo, la educación, en donde, bueno, por ahí faltan medidas y, bueno, lo importante es poder ver, de canalizar alguna ayuda también y tener en cuenta esto de la accesibilidad de la educación, ¿no es cierto? Entonces surge esta, debido también, ¿no es cierto?, a contacto, a charlas con instituciones acá de la ciudad, igual no es solamente exclusivo de Alta Gracia, pero surge la necesidad de poder tener alguna herramienta que las pueda acercar a la educación. Hay instancias más que nada terceras y universitarias que sí o sí el ciclo de activo ha continuado de manera virtual y si esas instancias no se cubren, el año se pierde. Entonces, bueno, nos parece sumamente necesario que los estados, en este caso, me toca desde el lado municipal, que puedan dar algunas herramientas para que, bueno, el acceso sea igualitario, ¿no es cierto?, como un derecho que ya está inherente, pero, bueno, que en toda esta situación de crisis por ahí no se hizo tanto hincapié. Bien, Lucía, la pregunta que te quiero hacer, ¿qué respuesta has tenido de los otros bloques, del bloque oficialista? Hacemos por Córdoba, del Intendente, ¿qué te han dicho al respecto? Bueno, nosotros hicimos llegar al señor Intendente Municipal de acá, le pareció interesante la idea, pedimos también su aprobación en la brevedad, porque ya en este plazo, entre julio y agosto, las instancias evaluativas se tienen que cumplir. No obstante eso, el Consejo Liberante lo pasó a la Comisión de Educación y Cultura, que ahora nos juntamos en un ratito, así que espero que, bueno, que efectivamente salga, porque es una necesidad bastante imperante y, bueno, que hace también a un derecho esencial como es el acceso a la educación. Bien, nosotros veíamos en la crónica matinal hace un tiempo también, ¿no?, de que en la Universidad Nacional de Córdoba se han dado determinados chips con conectividad a diferentes estudiantes que han sido becados. También tenemos el caso de las varillas que han repuesto, refaccionado las netbooks de Conectar Igualdad, que estaban en desuso por cientos en dicha localidad. ¿Cómo ves estas alternativas que se han implementado tanto en la universidad como en otras localidades con las netbooks de Conectar Igualdad? Bueno, un poco la idea surge de cómo lo implementó la Universidad Nacional, ¿no es cierto?, automáticamente se, bueno, se contacta y se hace cómino y se contrata con empresas telefónicas que les da chips con datos móviles para que los alumnos puedan tener y de esta manera el acceso, incluso les, no sé bien desde lo técnico, pero bloqueen los puntos .edu.ar para que el acceso sea libre de esos buscadores y, bueno, son herramientas que la verdad que son sencillas, que pasan por ahí por una decisión y una intención política de hacerlo. Y, bueno, nos parece interesante que también se pueda implementar acá. Y, por supuesto, que si no está en la computadora, el internet no sirve. Entonces, obviamente que me parece muy bien que se haya implementado en otros municipios también, ya sea el arreglo o el acceso a esto que me manifiestas de las computadoras. Más que importante el tema de la conectividad, más en esta época que estamos viviendo de cuarentena, de pandemia, en donde aquellos que somos medios reacios al tema de la computadora, tuvimos que aprender a manejar varios programas para poder contactarnos, ¿no? No quedó otra, Silvina. No. Bien. Lucía Allende, concejala del bloque Altagracia Crece. Presentaste el proyecto de becas de conectividad. Estamos conversando contigo. La pregunta es, ¿cómo ves la brecha digital, esto que evidencia la desigualdad social, que la vemos en todos lados, incluida Altagracia? Pero, ¿qué está ocurriendo ahí, en las escuelas de Altagracia? ¿Cómo estás viendo este proceso de virtualización de la educación? Bueno, me parece que todo esto, sin duda, va a recaer en una nueva normalidad, como le llama, y la virtualidad no va a quedar ajena, digo, son formas y métodos que seguramente se van a incorporar con más regularidad, y en eso el Estado tiene que estar presente, porque hablar de eso implica que el acceso y que las condiciones estén dadas, y, bueno, nosotros que por ahí somos de ciudades un poco más del Gran Córdoba o cercanas y demás, tenemos ciertos avances en algunos lados, no en todos, pero en el resto de la provincia no, entonces me parece que hay que poner el ojo y el foco ahí. Para los que tenemos acceso a internet, esta etapa de cuarentena, bueno, ha sido bastante más amena, pero hay muchísima gente que no lo tiene y genera inmensa desigualdad, entonces es muy importante que podamos empezar a trabajar en esto, generando proyectos ya sea desde lo legislativo, pero sobre todo desde lo ejecutivo, ¿no es cierto?, que efectivamente se cumplan. Así es, Lucía Allende, concejala del bloque Altagracia Crece, te agradecemos este contacto con la crónica matinal, y ojalá haya buenas novedades en la jornada de hoy, ¿no? No, no, no.